Cuántos días pasarán desde ayer Nos volvimos a encontrar, fue sin querer Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Ven te escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Y está todo por ver Y un camino, un despertar y un atardecer Nos volvemos hacia atrás, no quieras olvidar Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Ven te escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Parapapapá, chiquera, escena Na hay nada que perder Parapapapá, chiquera, escena Parapapapá, está todo por ver Parapapapá, chiquera, escena Para pa 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 pa, no hay nada que perder Para pa 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 pa, si quiera esterna Para pa 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 pa, y está todo por ver En español. Y junto a ti quiero vivir. ¿Para cuántas veces te he visto reír? ¿Para tantas noches juntos para amar? ¿Para cuántos días para sentir? Y junto a ti quiero vivir.